Historia completa de Fortnite, capítulo 1 Hola chicos, yo soy Kodek y en este video les traigo la historia completa de Fortnite, comenzando en este video con el capítulo 1. Les recuerdo que hago directos a diario en una app llamada Trovo, que la pueden descargar desde la App Store o la Play Store. Aparece como Kodek YT y me pueden ver a diario por ahí, así que no olviden seguirme. Sin más que añadir, comenzamos con el video. El primer capítulo y a la vez temporada de Fortnite dio comienzo el día 25 de octubre del año 2017, ¡Qué locura que hayan pasado ya casi 5 años! Básicamente en la primera temporada ni siquiera se la había considerado primera temporada. Todo esto se fue estructurando hasta que inició la segunda temporada. En este video creo que utilizaremos mucho la palabra temporada, ¿eh? Para que se vayan acostumbrando. Temporada, temporada, temporada. En la primera temporada aún no tenemos trama del juego, solo tenemos una de las skins más populares, la famosísima renegada. Temporada donde muchos de los pros que ya no juegan actualmente iniciaron con su aventura. Para este momento, ni yo conocía a Fortnite. Les dejo una imagen de cómo lucía el mapa en ese tiempo y un dato que ni yo sabía. El mapa tenía como nombre Atena. Cosas que uno se entera casi 5 años tarde, ¿what? Esa temporada tuvo su fin el día 13 de diciembre del año 2017. Ahora seguimos con lo que vendría siendo la primera temporada, pero obtendría el nombre de segunda temporada. Porque la primera no tuvo nombre, pero ya había pasado una, ¿no? Sí me explicó, sí me entienden, ¿no? Aquí ya iniciamos con el primer pase de batalla y todo esto inicia el día 14 de diciembre del año 2017, donde la temática del pase de batalla es la época medieval. Y nos encontramos con skins muy famosas como el mismísimo Caballero Oscuro. En esta temporada se agregan 5 lugares nuevos, y uno de los que yo considero es el más emblemático e importante de Fortnite. Así es, el épico Pisos Picados. También tendremos Rivera Repipi, que la neta no recuerdo cuál lugar era. Pero bueno, seguimos con Túneles Tortuosos, lugar bellísimo, que recuerdo con cariño. Luego está Chiringuito Chatarra y por último Lomas Lúgubres. Para esta temporada aún no tenemos una historia como tal del juego. Esta temporada tiene su fin el día 21 de febrero del año 2018. Pasamos a la temporada 3 del capítulo 1. Esta fue la primera que jugué yo. Da inicio el día 22 de febrero del año 2018. Y aquí el pase de batalla tiene como nombre Exploración Espacial. Aquí tenemos una temporada que marcó un antes y un después en Fortnite. No solo por el hecho de que aquí comienza la historia como tal, con el meteorito, sino que también aquí el juego empieza a convertirse en algo muy popular. Y empezamos a conocer cosas como la Double Pump, que consistía en usar doble escopeta porque no tenía básicamente tiempo de carga, de un disparo a otro. Haciendo esto algo verdaderamente memorable del juego. En esta temporada también tenemos la skin del Señor Muerte, que era inspirado en el personaje de John Wick. Algo curioso y cool es que tiempo después veríamos a la mismísima skin de John Wick en el juego. Para esta temporada era una locura ver a alguien con esa skin. Sabías que si lo encontrabas sería alguien que probablemente te eliminara fácilmente. Durante las últimas semanas de esta temporada empezamos a ver un meteorito en el cielo y empezaban a caer pequeños fragmentos del mismo por todo el mapa. Y así concluía la temporada llegando a su fin el día 30 de abril del año 2018. Temporada 4 del capítulo 1. Superhéroes y películas. Esta temporada inició el día 1 de mayo del año 2018. Podemos ver al inicio de la temporada que el meteorito se estrella en el mapa, dando como consecuencia la destrucción de polvorín polvoriento que terminó convertido en socavón soterrado en donde se creó un centro de investigación para poder analizar el meteorito. Al mismo tiempo que sucedía esto, un grupo de actores grababa una película de superhéroes en la que el personaje de Omega escapaba de la cárcel, gracias a que una parte del meteorito cayó ahí destruyendo una parte del lugar y permitiéndole salir de ahí, o mejor dicho, escapar. Contemporáneamente, el visitante salió de su cápsula del interior del meteorito, se dirigió a la guarida de villanos de uno de los decorados de la película y modificó el enorme misil que había ahí con fragmentos del meteorito para que pudiese usarse de verdad. En el evento final de temporada, el cohete fue lanzado y justo antes de que se estrellara contra pisos picados, apareció una tipo grieta y fue teletransportado. El cohete empezó a pasar por varias grietas de estas mismas y se terminó haciendo una grieta enorme. Las grietas empezaron a atraer a la isla de Atena objetos del mundo real y aquí termina la temporada el día 11 de julio del año 2018, justamente dos días después de mi cumpleaños. Ahí les dejo el dato por si me quieren regalar un vasito de agua o algo así, gracias, qué amables son, sí, 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 sí. Pasamos ahora sí a lo que vendría siendo la temporada 5, iniciando el día 12 de julio del año 2018, con el nombre de Choque de Mundos en el pase de batalla, trayéndonos a la skin de Deriva, una de las más emblemáticas del juego. La historia comienza con Deriva, un habitante del mundo real que se encontraba haciendo un graffiti en la cabeza de hamburguesa que fue trasladada ahí por una de las grietas que habíamos visto en la temporada anterior. Esa misma grieta lo succionó y se lo llevó a la isla de Fortnite. Ya estando en la isla conoce a la bombardera brillante, la líder del equipo a Rumacos y a Rex. Se hacen amigos y emprenden un viaje por la carretera donde van conociendo más gente y el traje de Deriva se va actualizando y mejorando con el tiempo. Por otra parte, el ejecutor consigue cerrar la enorme grieta del cielo. Aunque eso trajo más problemas extras, la grieta antes de ser cerrada consiguió lanzar varios rayos en un punto concreto del mapa. Poco tiempo después, ahí surgió un cubo morado gigante. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Hablan de Kevin! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Al que luego se le conocería como ¡Ya saben! ¡Ya lo dije! ¡Ja ja ja! ¡Kevin! Este cubo fue avanzando poco a poco hasta Balzabotín, en donde se hundió y consiguió que la superficie del agua hiciese que rebotemos. ¿Sí recuerdan, no? Que se podía brincar en una especie de slime morado. ¡Qué gran temporada! Yo hice un directo que vieron más de 100.000 personas porque era un evento mega importante. Y aquí es donde termina esta temporada, el día 26 de septiembre del año 2018. Continuamos con lo que sería la temporada 6 de Fortnite. Obviamente del capítulo 1, ¿verdad? Estamos hablando de puro capítulo 1, mijo. Que no se te olvide, mijo, ¿eh? Te encargo. Esta temporada inicia el día 27 de septiembre del año 2018, donde el pase de batalla recibe el nombre de Oscuridad. Un poco tenebroso, para mi gusto, la verdad. La temporada empieza de esta manera. El cubo enorme, morado, ese que habíamos visto antes, sale de balsa botín. ¿Qué? Llevándose consigo un trozo de tierra y, de hecho, una casa. ¿Se imaginan acá de qué? Oye, mamá, se están levantando la casa. ¿De qué habla, mijo? ¿Está loco o qué? No, mamá, literalmente se está elevando la casa. ¿Qué? Y pobre familia se queda ya sin su casita. O cantón, carita triste. Después de esto, se forma una isla flotante. Creo que va a cerrar a su nueva vida en los aires. No sé cómo le harán para ir al supermercado y la escuela, pero de alguna manera tendrán que resolverlo. Peor tantito lo que viene. La isla flotante empezó a moverse por toda la isla. O sea que, básicamente, empezaron a viajar sin gastar ni un centavo. Bueno, de cosas malas, siempre hay algo bueno. La isla flotante fue visitando todas las zonas corruptas y absorbiendo el poder de unas runas que aparecieron ahí. Con todo el poder acumulado, Kevin regresó a Val Sabotín, destruyendo la isla flotante e hizo que fragmentos de cristal morado aparecieran por toda la isla, los cuales a su vez generaban los monstruos del cubo. Si recuerdan, ¿no? Ese tipo de zombies que son super molestos, yo los odio, pero al menos me daban escudo al eliminarlos. Cuando el cubo se quedó sin energía, explotó, tragándose a los jugadores y llevándolos a una dimensión de luz. Oh my god, claro que me acuerdo. Fue cuando vimos la tipo mariposa, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí, sí. Sí fue cuando vimos la tipo mariposa. De forma paralela a esto, el robot certero, de hecho son las siglas, o sea que en realidad se llamaría C-E-R-T-E-R-O, ¿no? Ja, ja, ja. Continuamos. Llegó a industrias inodoras, en donde comenzó a espiar a los habitantes de la isla. Vaya, básicamente nos empezó a stalkear, hablando como la chaviza, claro está. Al momento que la temporada 6 iba terminando, se podía apreciar a lo lejos un iceberg. Sí recuerdo a toda la gente armando como un millón de teorías locas sobre ese iceberg y yo nomás así de... Bro, mira que nomás, qué chulo, todo bonito, todo gordito, el icebergito, lo amo. Qué bello es. Bueno, y el mar de la zona suroeste del mapa empezó a congelarse. Ya saben quién viene pronto, ¿cierto? Así fue el final de la temporada 6, el día 5 de diciembre del año 2018. Seguimos ahora con la temporada más fría de Fortnite. La temporada 7. Fecha de inicio, 6 de diciembre del año 2018. Al comenzar, el iceberg que vimos en la temporada pasada se estrella contra la isla, haciendo que alrededor del 25% o una cuarta parte del mapa se viera con nieve y partes congeladas. Poco tiempo después, al comenzar el deshielo de pico polar, el rey helado y la reina helada salieron de su trono. Al ver que el prisionero que tenían en lo más profundo del castillo conseguiría escapar si continuaba derritiéndose la nieve y el hielo, el rey helado creó una tormenta de nieve que cubrió toda la isla de manera temporal. Gracias a esto, empezaron a aparecer cristales de hielo, bastante parecidos a los fragmentos del cubo morado que hacían aparecer a este tipo zombies. Cristales que generaban monstruos de la legión de hielo. Me gusta ese nombre, ¿eh? Suena bastante cool. No obstante, los esfuerzos del rey helado por contener al prisionero fracasaron, carita triste, ya que consiguió escapar. Una vez que logró huir, empezaron a aparecer misteriosas gritas provocadas por unos pedillos, digo temblores, por toda la isla. Y sin tener absolutamente nada que ver con la historia, el Marshmello decidió aparecer en la isla para dar un concierto porque sí. Porque el vato quería y le dio su regalada gana y dijo, Simón, yo me rifo un conciertillo mientras hay monstruillos de hielo cagando el palo por todo el mapa a Simón con luces y así. Arre, llegando esta temporada a su fin, el día 28 de febrero del año 2019. Pasamos ahora a una de las temporadas finales, la temporada 8, que inicia el día 28 de febrero del año 2019. Siendo su temática del pase de batalla, piratas y aventuras. Para mí una de las temporadas con las skins más feas, pero bueno, esto fue porque el pase de batalla igual fue gratis, ¿no? De alguna manera, pues no podía estar tan cool porque no les pagamos por ese pase, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, venga. Pero en fin, la temporada 8 inicia de esta manera. Al parecer, un poco de tiempo antes de que iniciara la temporada, Parche Negro el pirata y sus secuaces invadieron la isla y construyeron campamentos piratas en diferentes lugares de la isla. Un volcán enorme apareció en el lugar en donde se encontraba a la medaullante y el prisionero lo usa como base de operaciones, desde donde envió a sus soldados híbridos por todo el mapa. Una jungla apareció por los alrededores del volcán. Un helicóptero volaba por todo el mapa y apareció en diferentes lugares del mismo, sin ninguna intención aparentemente. Poco tiempo después, comenzaron a aparecer excavaciones del gobierno de los Estados Unidos Mexica... No, 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 eso no era. Perdón, en diferentes puntos clave de la isla. Al excavar en Val Sabotín, se reveló una enorme cámara subterránea. Esto hizo que aparecieran runas por toda la isla y los jugadores interactuaron con ellas para llevarlas hacia su punto de donde se originaron, o sea, Val Sabotín, chale, tanta vuelta loca para terminar donde mismo, ¿no? Nomás andaban dando el rol. O el voltean. Con cada runa de vuelta, el volcán cada vez liberaba más humo. En respuesta a esto, las personas que habitaban Parque Placentero construyeron refugios en los sótanos de sus casas. Durante el evento final de temporada, la cámara se abrió, transportando a los jugadores a su interior y dejando que los jugadores decidieran qué objeto retirado querían que volviera al juego. Después de seleccionar el subfusil de tambor, joyita de arma, ¿eh? Fueron transportados de nuevo a la isla, en donde pudieron ver la bellísima y famosísima erupción del volcán. ¡Por fin! Ah, también se añadió Pico Polar, pero meh, ¿a quién le gustaba ese lugar? No creo que absolutamente a nadie de los que esté viendo este video, ¿o sí? Y bueno, al final, Banano y Jonesy, 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 Juanito, digámosle Juanito, consiguieron escapar de todo este despapalle escondiéndose en un búnker. Aunque sin comida suficiente, ya sabrán a qué me refiero. Esta temporada llega a su fin el día 8 de mayo del año 2019. Ahora vamos con la penúltima temporada de este capítulo, la temporada 9, que inicia el día 9 de mayo del año 2019. Creo que hay demasiados 9s por ahí. Con la temática del pase de batalla con el nombre de Futuro. Iniciamos la temporada de esta manera. Tras una cantidad de tiempo que aún no sabemos ni el aproximado, los nuevos habitantes de la isla abran el búnker en el que se encontraban Bananín y Juanito, o Jonesy. Me gusta Juanito. Y aquí es donde descubrimos a qué me refería con que se escondieron sin la comida suficiente. El méndigo de Jonesy, o Juanito, se come, o mejor dicho, se bebe a Bananín. En lo que vendría siendo un licuado de plátano. ¡Dios! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Me están diciendo que si Jonesy se hubiera quedado con otra persona, se lo hubiera comido? ¿Este loco está enfermo, pa? ¡Madre mía! Dios, ¿por qué permitiste que le pasara esto al Bananín? Ya me puse triste, chicos. Voy a llorar un rato. Dejemos lo demás del video para otra ocasión. ¡Bye! ¡Mentira! Mi trabajo es platicarles esta historia bien. Así que, continuemos. Al haber salido Jonesy, Jonesy, o Juanito, solo, sin Bananín, Jonesy descubre que está en un nuevo mundo, o más bien dicho, en un mundo futurista para él. Comenzamos con que Pisos Picados ahora es Neopicados. Picados, qué cagado. Ciudad Comercio ahora se llama Centro Comercial Colosal, demasiado largo el nombre para mi gusto. Y hay unos tubos con una gran corriente de aire que te permiten moverte súper rápido, volando como el mismísimo gran Goku por toda la isla. Así es, chicos. El futuro es hoy, viejo. El tiempo pasa y el monstruo, Katus, la neta no sabía cómo se llama. Se los juro que me acabo de enterar hace un segundo. Bueno, el monstruillo escapa de pico polar, causando un cagadero, o mejor dicho, destrucción por toda la isla. En respuesta a esto, Singularidad remodela el volcán, convirtiéndolo en planta de presión, donde comenzó la construcción de un mecha. El robotzote es de chido de colores. Con el nombre en clave de Dogus. Chale, tampoco sabía que se llamaba así. Creo sé menos cosas de Fortnite de las que pensaba. ¿Y tú? ¿Cuánto de esto ya sabías? Este mecha fue hecho para enfrentarse a la enorme bestia. Tras una batalla entre estos dos chicos malos y grandotes, el mecha eliminó de manera bastante brutal a Katus. Pero para esto, tuvo que absorber el poder del orbe del punto cero de Balsa a Botín. Con esto, da por finalizada la temporada 9 el día 1 de agosto del año 2019. Ahora sí, el momento más triste del video. La parte final y obvio, el final del capítulo 1 con la temporada número 10. Que da inicio el día 1 de agosto del año 2019. Con la temática en el pase de batalla de viajes en el tiempo. La historia comienza de esta manera. Una explosión en Balsa a Botín provocó que toda la línea temporal se alterara. Mezclando eventos, personajes y lugares de diversas temporadas en una misma. El meteorito que impactó entre las temporadas 3 y 4 se queda congelado en el aire. En Polvorín Polvoriento de su interior emerge el científico. Quien se puso a construir balizas de grieta para terraformar la isla y así evitar un cataclismo inminente. Al ver que el plan no funcionaba, decidió en su lugar construir un enorme cohete en Polvorín Polvoriento. En varios de los desafíos de cerca del final de temporada, pudimos recoger grabaciones de El Visitante. Y al ordenarlas, todas se podía escuchar lo siguiente. Siete del grupo pretendemos hacer algo que es arriesgado. Sospecho yo que otra gente estaba observando. Si no lo hacemos, perderemos el puente para siempre. Supongo que la formación de la isla nadie la había previsto. Esa colisión de materia interdimensional se resolvió en vez de servir de impulso. Ahora que lo veo con mis ojos, está claro. La física ha aislado eso de escapar. Y entonces, si esto lo escucho de nuevo, ¿me ayudará a recordar? ¿Estaré silenciado como el resto? ¿Eso es lo que hay cuando entre en el bucle? ¿Qué importa? Las interminables precauciones funcionaron. El teorema... ...ha servido. Tú estabas fuera del bucle en el momento justo de la expansión. Has logrado pausar la singularidad. Y eso nos ha concedido tiempo que hemos invertido en crear los dispositivos necesarios para sincronizar la confluencia. Desafortunadamente, lo único que me olvidé que no considere es el bucle. Hay que activarlos desde dentro. Por ello, ha resultado imposible que la grabación no fuera precipitada y rudimentaria. Por eso, me encuentro en el vacío, en el bucle. Activa la baliza en el preciso instante en que este cronómetro llegue a cero. El punto cero debe contenerse una vez más. Si es correcto, será el final. Con estas declaraciones, la teoría de que Athena, la isla o nuestro mapa, surgió como parte de un experimento fallido cobra fuerzas. Aparte, todos sus habitantes están atrapados en un bucle que les borra la memoria y les impide hablar. También se revela que el científico es una versión de otro universo de El Visitante. Tras todo esto, da comienzo el evento final llamado El Final. Valga la redundancia. Evento en el que la isla, los jugadores y el juego entero fueron absorbidos por un enorme agujero negro. Dicho evento nos tuvo varios días sin poder jugar Fortnite. Y a la vez con un directo en donde solo se veía el agujero negro, que se hizo tan viral. Todo esto que hasta la mismísima Lady Gaga preguntó, What's a foreign egg? El ninja le dijo que, yo te enseño qué es. Pero ella le respondió, who are you? O sea, ¿quién eres tú? Pobre ninja, me lo humillaron. Y eso que él solo quería ser amable. Esta temporada y ahora el capítulo entero finalizan el día 13 de octubre del año 2019. Al finalizar todo esto, mucha gente se especulaba la teoría loquísima de que incluso ya no volveríamos a poder jugar Fortnite. Pero después de unos días, el juego empezó con el siguiente capítulo. Y bueno, eso es toda la historia de Fortnite del capítulo 1 y sus 10 temporadas. ¿Qué te pareció? Cuéntame en los comentarios qué datos sabías y cuáles no. Y dime cuál es tu temporada favorita de este capítulo y cuál consideras tú que fue la peor. Tengo mucha curiosidad por saber eso y qué piensan ustedes. Les recuerdo que pronto saldrá la historia del capítulo 2, así que recuerden suscribirse y activar la campanita para estar pendientes apenas suba este video. Les dejo también mi Instagram y Twitter aquí en la pantalla. Por si quieren escribirme cualquier cosa o solo estar en contacto conmigo o ya, no sé, si quieren chismear qué hago en mis redes sociales, saber ahí cuándo estoy en cuera y cuándo no. También les dejo en la pantalla mi canal de Trovo, que es donde hago directos todos los días. Aquí aparece cómo me pueden buscar e igual les dejo el link en el primer comentario. Yo soy Kodek y esto fue todo en este video. Espero de todo corazón te haya gustado porque fue muchísimo trabajo hacer este video posible. Recuerda dejar tu me gusta al video y si llegaste hasta este momento del video, escribe en los comentarios, yo sí lo logré. Gracias por haber visto el video, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.